Y según informaciones, Haití ha estado en el centro de la política exterior de la República Dominicana. Todos los detalles a continuación. La crítica situación de Haití y las relaciones en muchas ocasiones difíciles con el vecino país están en el centro de la política exterior de República Dominicana, no exenta de críticas internacionales por las miles de repatriaciones de haitianos, pese a la violencia y ahora son parte de la campaña política dominicana. Se estima que más de medio millón de haitianos, la inmensa mayoría sin documentos, viven en República Dominicana, a donde huyen a causa de la deprimente situación en su país, el más pobre de América. Y República Dominicana y Haití que comparten la isla La Española han vivido históricamente una compleja relación de altibajos con una frontera de casi 400 kilómetros, utilizada por traficantes de personas, drogas o para el contrabando de animales y mercancías. Al llegar al poder en agosto del año 2020, Luis Abinader, que el domingo se presentará a la reelección, dijo que la relación bilateral con Haití, segundo socio comercial de República Dominicana, era muy importante. Por ello había que seguir fortaleciendo los instrumentos para una buena vecindad, pero seis meses después anunció la construcción de una verja perimetral, inteligente para poner fin a la inmigración ilegal y al narcotráfico, y para proteger al país y defender la soberanía nacional. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que el presidente Abinader ha hecho una buena política migratoria en cuanto a los haitianos indocumentados? ¿Se refiere? Déjanos tu opinión en los comentarios. Miren, dominicanos, aquí tengo un documento, como ustedes podrán ver aquí, recibido Procuraduría General de la República. Este documento dice entrega de dos pistolas, una marca Glob 19, quinta generación, numeración BTXRT 393, calibre 9 milímetro, con cargador vacío, una pistola Glob 43, numeración AEUY9, 19, calibre 9 milímetro, y un cargador con Plus II, con seis balas explosivas y expansivas. Corrupción al desnudo. Y este servidor no andamos hablándole sin ir ejecutando a los dominicanos. En la firma de este servidor ahí, con el sello de corrupción al desnudo. Eso es poniéndole armas a la Procuraduría General de la República para que se esclarezca y sean sometidos a la acción de la justicia todo lo que planificaron e hicieron el intento de ejecutar mi eliminación física. Ese es un hecho, un acto criminal de terrorismo porque a escasos días de una contienda electoral eso podría dar al traste con las elecciones y eso es una intención muy perversa de crear el caos en un momento delicado en la República Dominicana. Por otro lado, yo hice una denuncia porque ahora estamos viendo en la República Dominicana que las palomas le disparan a las escopetas. Yo hice una denuncia de que las pasadas autoridades de la DGC que dirigía el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta se habían robado mil millones de pesos en la DGC. Los dominicanos cultos, los dominicanos que han estudiado, los dominicanos que saben de gramática en su máxima expresión saben lo que significa cuando una cosa es tan grande que usted dice ¡Uy! Ahí hay millones de equicosas y cualquiera dice y no cualquiera, uno de sus integrantes, el mayor Omar, el delincuentico que maneja el combustible que supuestamente por 200 millones no lo matan y que es la persona que manejó el combustible de DGC y que está manejando el combustible de la policía me da la ganaria mente a su antojo que yo le dije a ustedes cómo le mocha los tiques a los coroneles, coroneles come mierda y flojo, pero como en este país todo el mundo anda buscándoselo de ello ese muchacho llegó a decir no lo voy a demandar porque nosotros no pudimos robarnos mil millones porque lo que administramos fue 500 millones o 400 millones o 300 millones de combustible nada más en la DGC yo tengo una auditoría yo tengo una auditoría de la DGC que reposa en mis manos y esa auditoría de la DGC de la pasada gestión de Guzmán Peralta con el oficio número 049 dirigida al director administrativo y financiero de la Policía Nacional su despacho de fecha 3 de octubre del 23 3 de octubre del 23 donde detalla donde detalla todo lo que se encontró ahí que esto lo vamos a desglosar aquí pero tengo que pedirle excusas a esto que desfalcaron según esta auditoría la DGC porque dije mil millones pero no se robaron mil millones emigentes nada más se robaron 421 millones 218 mil pesos con 233 según la auditoría quizás como se maneja esta justicia en la República Dominicana como se manejan estos jueces que son la espina dorsal del problema que tenemos los dominicanos quizás quizás me condenan usted dijo que se robó mil millones y ellos no son tan ladrones diría un juez como la jueza que me condenó porque nada más se robaron 422 millones de pesos y me condenan porque no tuve la precisión quirúrgica de decir exactamente lo que se habían llevado pero dice esa auditoría que yo estoy esperando la de la cámara de cuenta que yo la solicité porque si se tarda le voy a meter una querella al presidente de la cámara de cuenta y al pleno aquí se van a acabar los relajos aquí yo voy a funcionar a querellazo limpio contra todo el mundo porque yo tengo constituido corrupción al desnudo como una ONG que me da la calidad para yo querellarme contra cualquier situación medio difusa y tú el que maneja cuarto del estado que es de nosotros y se pierde se lo lleva o lo esconde o lo oculta o se lo da a otro se lo reparten entre funcionarios en esa difusión ahí entra corrupción al desnudo a querellazo limpio a querellazo limpio entonces en esta hojita se detalla y dicen en las reacciones alimenticias ustedes recuerdan que yo le dije a la administración de TEN y saqué una licitación que ellos estaban manejando de ochocientos millones o mil ochocientos millones y tenían millones y millones de carnes productos cárnicos que no hay donde almacenarlo y yo decía coño pero y donde que van a comer tanta carne los policías ni que le den doscientas libras de carne mensual a cada policía se consume eso entonces en la DGC que son tres gatos en raciones alimenticias que nunca llegaron que nunca llegaron o sea facturaron y cobraron una vaina que nunca la compraron ahí nada más se llevaron noventa y seis millones novecientos veintiséis mil pesos en manejos de artículos que no hay evidencia de cómo se utilizaron o sea compra vaina ahí gata cuarto pero eso entre ellos mismos mándale un oficio a este y se compró pero eso no llegó a ningún lado se llevaron veintiún millones quinientos setenta mil setecientos sesenta y cinco pesos con ochenta y dos centavos según una auditoría de la policía nacional en manejo de fondo a favor de oficiales de la policía y del ejército se llevaron setenta y siete millones cuatrocientos quince mil pesos realización de manejo de los expedientes con los tiques de combustible no recibido de manera correcta o sea aquí está el mayor lo mal magistrada Jenny Berenice Reynoso aquí está el mayor lo mal el mayor lo mal que ya tengo miedo decirle delincuente tique de combustible que no se manejaron correctamente usted le sale en sesenta mil tenga veintidós coño que aquí estamos para buscárnosla tenga esto pase eso para acá el mayor Omar el financiero y el hoy director de la policía nacional nada más en el renglón de combustible en la DGC se llevaron ciento cincuenta y seis ciento cincuenta y cinco millones setecientos veintiún mil cuatrocientos pesos ciento cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y seis millones cuánto se habrá llevado Omar el director de la policía y el financiero en esta actual jefatura en lo que va de meses estoy solicitando esto cámara de cuenta le voy a meter una querella al presidente la cámara de cuenta y al plenario no jueguen con eso coño que esos son los cuartos de los dominicanos se llevan en combustible ciento cincuenta y seis millones de la DGC en un país que se repete tuvieran todo preso pero se se signó en la policía nacional sabiendo el presidente que esos tigres se habían robado cuatrocientos veinti y pico millones de pesos en la DGC manejo irregular de deudas en el manejo irregular de deudas se llevaron sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos setenta y seis pesos con once centavos que manejo irregular de deuda tíberes no tiene sustento para estar cobrándole eso a la institución o eso se venció o no se cumplió o no se prueba que se hizo ese trabajo o que se suplió ese material págale cuánto que te deben veinte millones te guarda dieciocho millones fírmame ahí manejo irregular de equipos dos millones trescientos cuarenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos con treinta y dos centavos pago de obras ejecutada que no fue recibida por ingeniero ni técnico las instituciones tienen un departamento técnico cuando son obras de construcción la dirige un ingeniero y hay un equipo técnico cuánto pagaron en obras que no fueron recibidas por nadie nada más que por ellos páganle esa mierda y ese dame esta la mitad dame esto dame aquello dos millones doscientos sesenta y dos mil novecientos seis pesos con sesenta y siete centavos pago sin justificación de información cuatrocientos noventa mil pesos total que se llevaron según esta auditoría cuatrocientos veintiún millones doscientos dieciocho mil doscientos treinta y tres pesos me dicen que ese señor que ese teniente coronel que me dicen que es muy serio hizo esa auditoría teniente coronel que coronel ya Liriano Frías Valerio Liriano Frías me dicen que es muy serio y ya lo pensionaron lo pensionaron porque está diciendo en una auditoría un coronel que el director actual de la policía nacional el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta se robó en la DGC en una auditoría que hizo ese coronel cuatrocientos veintidós millones de pesos y cuando tú dices se robó en la DGC y ahora es director de la policía nacional nadie como director de la policía nacional aunque sea ladrón quiere que tú le digas ladrón aunque se haya robado algo quiere que tú le digas lo que se robó no 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 yo soy el director de la policía nacional y esto está sustentado miren el expediente que lo lo vamos ahí viendo lo vamos ahí viendo renglón por renglón lo vamos a desglosar aquí entero esto se lo pensionaron el coronel está pensionado a mí como no me pueden pensionar me querían matar ¿de dónde me van a pensionar? si no cobro de ningún lado me pueden pensionar mátalo señores corrupción al desnudo la voz del que no tiene voz la conciencia de este país oigan esto señores el que se pone a joder con corrupción al desnudo no tiene juicio mínimo y yo le doy duro a los traidores a los ladrones y a los que no tienen juicio posteriormente adoptó duras medidas para frenar la inmigración irregular y denunció que República Dominicana no puede atender los servicios de salud de dos países al recordar los cuantiosos recursos que se invierten en atención médica a los haitianos calculados en más de 70 millones de dólares esto es todo por el momento pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos muchísimas gracias gracias